Padre nuestro, somos nosotros, tus hijos, los jinetes. ¿Quieres en esta noche? Te pedimos que nos des tu bendición. Te pedimos que nos des tu protección. Te pedimos que nos cuides. Que nos ampares, nos protejas, que nos ames. Padre nuestro, permítenos cumplir con bien en este jaripeo, para que en cada una de nuestras montas salgamos limpios y amparados y no seamos lesionados. Permítenos volver a casa para poder abrazar de nuevo a nuestros padres, hermanos, esposas e hijos. Padre nuestro, no te pedimos una victoria indiscutible. Tan solo nos permita sobrevivir a la batalla y regalar el espectáculo esperado, para no volver con la mentalidad de haber fallado. Padre nuestro, cuando llegue el último de los jaripeos en nuestras vidas, te rogamos, Señor, que cuides de nuestras familias. Te rogamos, Señor, que les des tu bendición y una pronta resignación. Oh, Señor, confiados estamos de tu bendición, que al estar en la parte más alta del cajón, no sentimos ningún temor. Conscientes estamos que arriesgamos la vida, pero también sabemos que Tú nos cuidas. Padre nuestro, somos nosotros, Tus hijos, los jinetes, quienes con el corazón en la mano te decimos gracias, Señor, por Tu santa bendición. Y cuando el ruedo quede vestido por el silencio, un último favor te pedimos. Y ya conviene a casa nuestro camino y el de toda esta gente con quien hoy convivimos. En el nombre sea de Dios, la Santísima Virgen de Badanupe, San Bartolo los cuide y los ampare en esta noche. Así sea. Amén. 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 ¡Venga, Sariana! ¡Duelve ese aplauso! ¡Venga, Sariana! ¡Duelve ese aplauso! ¡Ajú, Sariana! ¡Duelve ese aplauso! ¡Ah, Sariana! ¡Ajú, Sariana! ¡Tú, Sariana, seré al aplauso! ¡Sí, Señor! ¡Suéltalo, por llénte! ¡Holro de este post-matla! ¡Duelve ese aplauso de los lomos del bolondrino! ¡Vamos, Sariana! ¡Venga, Sariana, seré al aplauso del bolondrino! ¡Ahí la tenemos! ¡Hol de puertas! ¡Hol de puertas bien mucho más! ¡Sere las armas! y los palos narcos y tendinos ese perro, el perro, el perro el perro, el perro ahora por ahí tenemos este Fernando Golondino este en el lazo este en el lazo este en el lazo, ya no quiere nada ya no quiere hablar nada este Fernando Zorro con las palas este en el lazo cuidado con las palas cuidado 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 muchacho que en el plato de la boca se cae la sopa cuidado cuidado cuando se va a salir cuando se va a salir déjalo 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 Por favor, por favor, por favor, sozad como calabaza. ¡Aguáltame, aguáltame, aguáltame! ¡Aguáltame, aguáltame! ¡Vale! Por favor, por favor, sozad como calabaza. ¡Aguáltame! ¡Afrontígalo! ¡Afrontígalo, por favor! ¡Afrontígalo! ¡Sonó como calabaza ese golpe! ¡Afrontígalo, mijo, por favor! ¡Lazo seguro! ¡Afrontígalo, por favor! Por favor, propietarios, todos los que son propietarios de los perros, por favor, ¡Vamos a agarrarlos! ¡Hay que tener conciencia! ¡Por favor! ¡Señón, caramables! ¡Gracias! ¡Aguáltame, aguáltame, ruido! ¡Ahí está! ¡Es de los jinetes! ¡Se llevó un tremendísimo putazote, verdad! ¡Pero de verdad! ¡Haz de cuenta cuando me asolta mi vieja, verdad de Dios! ¡Me agarra la hija del vino! ¡Me asolta, pero con todo la hija! ¡Pero míreme! ¡Aún sigo vivo, carajo! ¡Pero chingalazo que le metió el toro! ¡Pero así es el morro de Bogotlán! ¡No le gusta... ¡No le gusta hacer olas! ¡Chingalazo! ¡Pero está reaccionando así! ¡No le gusta hacer olas! 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 ¡Pero viejo y a pesar de ti! ¡Argatame! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Es el único! ¡Es el único! ¡Es el único! ¡Majero de Atencido! ¡Majero de Atencido! ¡Vamos a ver, mochazo! ¡No le gusta hacer olas! ¡No le gusta, cuidado! ¡Majero de Atenção! ¡Majero de Atencido! ¡Majero de Atencido! ¡No le gusta! ¡Alecho en el asco! ¡Alecho en el asco! ¡Alecho en los anglosores! ¡Hoy desalificado! ¡Cero abro los chingos y familia! ¡Abró! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Pierro! ¡Pierro! ¡La refuerza maldita! ¡La refuerza maldita! ¡Pierro! 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 Rancho dos Reyes, vengan hacia el centro de batalla, propietario de Rancho dos Reyes. ¡Era nomás! Puro chingado, puro amigo, puro axala, ahí le va mi compa, el aplauso bonito, Rancho dos Reyes. ¡Diablo de Chetla, sí señor! El niño más bonito, nomás que ya está grande el cabrón. ¡Diablo de Chetla, sí señor! ¡Diablo de Chetla, sí señor! ¡Diablo de Chetla! ¡Diablo de Chetla, sí señor! 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 ¡Diablo de Chet ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Siéntate, siéntate, siéntate! ¡Siéntate, siéntate! ¡Siéntate! ¡Quítatelo, quítatelo, quítatelo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bonito el lujo lindo! ¡Las se va a deslájole! ¡Ay, ay, 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 brasa! ¡Vamos, sonriendo, reza! de vuelta de vuelta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí va Perla! ¡Deja de tomarla! ¡Perla, Uy! ¡Un aplauso para la peludita! ¡Un paro de acuera, tu hermano! ¡Vamos a tu padre! ¡A esta Perla! ¡Perla! ¡Un aplauso para Perla! ¡Vamos con un hijo marido, cabrón! ¡Ahí va la gente! ¡Sí! ¡Vamos con un hijo marido! ¡Gracias! 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 ¡Ey!